El cambio climático es un tema que nos afecta a todos. O sea, en palabras de Lino Rostrom es un mal público del que no podemos evadirnos. Sin embargo, el cambio climático afecta en mayor medida a los más vulnerables y la gran parte de las mujeres y niñas en el mundo pues se encuentran o muchas de las mujeres y niñas en el mundo se encuentran en situaciones de gran vulnerabilidad. Obviamente no todas las mujeres ni todas las niñas. En muchas sociedades urbanas, rurales, todavía las mujeres y las niñas en alguna medida son las responsables de la alimentación, los responsables directos de la alimentación y de la salud de sus familias como se ha visto en esta pandemia cuando la mayor parte del peso del cuidado pues ha caído en mujeres y también en niñas. temas como recoger el agua en donde no se dispone de agua potable o cuando el agua potable es muy escasa. O sea, el abastecimiento es precario como sucede en nuestras ciudades, en muchas ciudades del país. O sea, las mujeres y las niñas son las responsables de que haya agua, se tiene que acarrear, se tiene que pagar. Yo creo que este es un tema muy fuerte y el tema de las enfermedades, de los vectores emergentes es otro tema cuyo peso atañe sobre todo a mujeres y niñas. Yo creo que las mujeres y las niñas en la mayor parte del mundo no están empoderadas lo suficiente para responder a esta problemática, pero digamos, vemos el caso de niñas, ahora ya una joven, muy notables como Greta Thunberg, que ha tenido un papel muy protagónico en tanto mujer y en tanto joven, en tanto niña, a insistir sobre la responsabilidad que tenemos los adultos sobre el mundo que ellos van a heredar con una amenaza tan grande que tienen que enfrentar como es el cambio climático. Ahora, yo creo que en este cambio climático y las respuestas no hay que perder de vista el tema de justicia ambiental, o sea, no todos somos responsables para nada en la misma medida, digamos, los países, los sectores sociales, los sectores más pudientes que contribuyen y han contribuido históricamente mucho más al cambio climático son quienes menos se ven afectados, tienen más medio para abstraerse, para protegerse frente a esos cambios, incluyendo mujeres y hombres, de los sectores sociales y de los países más ricos. Entonces, yo creo que el combatir la injusticia climática es también una dimensión fundamental del combate al cambio climático y el no hacerlo. tiene que ver con la falta de legitimidad del reclamo entre los grupos más vulnerables y entre los países más vulnerables que ahora se ven más afectados y se ven obligados a, por ejemplo, disponer de sus masas forestales en favor de los proyectos de mitigación que surgen en el norte global. Por una parte, y el tema de menos acceso de las mujeres a oportunidades, yo decía menos acceso a la voz política para revertir estas situaciones que las afectan, incluso para revertir la violencia, que es uno de los daños más fuertes, pues se sigue manteniendo y nuestra sociedad es una sociedad donde mujeres y niñas siguen siendo más vulnerables, más expuestas a la violencia, con menores oportunidades educativas. Y sin embargo, yo quisiera destacar la trayectoria de muchas mujeres en esta universidad y en otras. La bondad de la universidad para dar espacio, digo, no basta. Obviamente se requiere un esfuerzo social más amplio, pero la bondad de la universidad en abrir oportunidades para mujeres y niñas que han sido, en muchos casos, las primeras que han accedido a las aulas universitarias en su familia y que hoy se encuentran ocupando papeles relevantes como académicas, como líderes estudiantiles, incluso como funcionarias. Entonces creo que nos toca ser de esta universidad. En esta universidad también hay violencia de género, también hay desigualdad. Yo creo que somos una especie de ejemplo, una especie de ventana hacia la sociedad. O sea, creo que nos toca extremar esfuerzos para dar espacio a mujeres y niñas y para dar espacio también a la lucha por una sociedad más sustentable, no solo en el tema de cambio climático, sino en el tema de agua, en el tema de contaminación, en el tema de acceso a una alimentación sustentable, en torno a tantos temas que afectan nuestra calidad de vida, que ponen en juego la posibilidad del futuro de hombres, mujeres, niñas, niños. Entonces creo que hay mucho que hacer desde la UNAM y la responsabilidad de los programas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!